Hola soy Tupa. Vengo renovado por el año nuevo. Vengo como nunca con mis dos asistentes de Mosle la bienvenida a Wolverine. Hola. Soy Wolverine. Wolverine. ¿Por qué quisiste estar como mi asistente? Porque no tengo nada mejor que hacer. Y porque tú eres el único que me presta dinero. Bueno vamos con la siguiente asistente. Ella es mujer se llama X. Ah te voy a comer y a todos los que están aquí. Y sus órganos los venderé en internet. Ah saquenlo es un alien. Seguridad. No debo decir la verdad. Bueno. Mi otra asistenta es. La chica halcón. Gracias Tupa. Bueno yo soy la chica halcón. Ustedes no me conocen pero yo a ustedes si. Ya cállate. Parece Sau. Bueno ahora tendremos una misión. Que bien ya llegamos. Se veía mejor en la fotografía. Ya entramos. Mira lo que estábamos buscando. Mis diez centavos. Que bien. No puede ser. Viajamos dos mil horas para unos mugrosos diez centavos. Eres un estúpido. Diez centavos. Cualquiera se los encuentra. Pero es que yo nunca me he encontrado diez centavos. Yo soy la víctima aquí. Sabes que. Ya me voy. Si yo también. Adiós. Pero me llevan. Nada más tengo diez centavos. Yo soy la víctima aquí. 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 Gracias.